Muchísimas gracias amigos televidentes por mantener la sintonía con Matinar. Ahora les presentamos nuestro siguiente invitado. Se trata del senador Dionis Sánchez por la provincia de Pedernales, a quien le damos la bienvenida. Buenos días. Muchas gracias, un placer de estar aquí con ustedes. Senador, dice que en el Senado de la República, dijo ahí Elías Huesin Chávez, tienen en el sueño eterno la ley de reforma de la ley electoral. Eso no lo digo el diputado. Yo le doy esa enfa. El senador Apeliaco. Es una comisión bicameral que estudia el proyecto. Estamos esperando. Pero él dice que no hay una comisión bicameral. Sí, es una comisión bicameral que está estudiando el proyecto y hemos avanzado muchísimo con la Junta. Había unos temas ahí con los partidos políticos. ¿Cuáles temas son esos que usted ha visto escollo y por lo que ha dilatado? Realmente, ¿qué es lo que está haciendo actualmente? ¿Es actualizando la función de lo que el Tribunal Constitucional prácticamente que despedazó esa ley? Porque fue hecha, aún sabiendo que era inconstitucional, con un propósito. Pero lo que el Tribunal Constitucional quitó ya, eso negativo, está quitado. Pero además se supone que se pusieron de acuerdo, Dionis, en la Junta Central Electoral. Fueron todos los partidos, discutieron la propuesta y se supone que eso iba con un cierto nivel de consenso. No, totalmente de acuerdo. No, porque hay tema en lo que tiene que ver con los presupuestos. La Junta quiere reducir los gastos de campaña. La Junta quiere reducir el tiempo de campaña. O sea, son varios temas que los partidos políticos no necesariamente están de acuerdo. Y eso es lo que los partidos políticos no quieren. Ni reducir los fondos, ni reducir el tiempo de campaña. Entre otros temas, también está el hecho de que la Junta no quiere ser ella el árbitro de los procesos internos. Y ese es un tema que también... ¿En qué están de acuerdo los partidos en cambiar? ¿En casi todo? No, no en casi todo. Es que la ley... Por ejemplo, ustedes no están de acuerdo con quitarle el voto preferencial. No están de acuerdo con que le toquen el financiamiento. No están de acuerdo con que le quiten, que la Junta organice los procesos internos. No están de acuerdo. Y son todos los que están de acuerdo en eso. Esos son los temas. Esos son los temas. Básicamente... Entonces, por eso le pregunto, ¿en cuál tema? No, pero es que la ley entera, Pérez, solamente es porque no te voy a detallar la ley entera. Esos solamente son los temas. No, 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 pero hay temas importantes, porque la ley tiene muchos temas, tanto la de partido y tanto la del asunto, pero hay temas puntuales. Y yo te estoy diciendo los que no coincidimos con la Junta que hemos estado discutiendo. También, pero yo le estoy preguntando, ¿cuáles están entonces ustedes de acuerdo en cambiar? Porque eso facilitaría la cosa. Es que los otros temas estamos de acuerdo con ellos. Es ahí donde están los temas, básicamente. Básicamente está ahí el tiempo, la campaña, el presupuesto y que la Junta no quiere arbitrar los procesos. Ya lo otro, ahí no hay problema, básicamente. En las sanciones de delitos electorales que ha planteado la Junta, incluso se habla de hasta conculcar el derecho de un candidato en caso de que viole una ley, la ley electoral de campaña, por ejemplo. Mira, lo que pasa es que hay algunos temas que tienen que ver con la Constitución de la República. Por ejemplo, tú no puedes limitar mediante una ley que los partidos, que nadie se agrupe, que se asocie, se reúna, porque eso es un derecho fundamental que está planteado en la Constitución. Entonces, hay que tener cuidado con los temas que van a ser aplicados en la ley, porque por eso, precisamente, fue que el tribunal declaró una serie de artículos de esta ley inconstitucional. Entonces, cuando se quiere limitar esto, hay que tener mucho cuidado. Yo digo que en un país donde el presidente de turno vive en campaña permanente, tiene que tener mucho cuidado con limitar a la oposición de hacer su trabajo, porque si el presidente va a inaugurar un contén en un barrio, en cualquier municipio, en cualquier distrito, lo convierte en un acto de campaña. Una escalera que vaya, como ahora, que cualquier cosa se inaugura y se hace un acto masivo, eso se convierte en un acto de campaña. Si tú quieres controlar eso, entonces tendrás que controlar al Poder Ejecutivo para que no haga ese tipo de acciones. Entonces, ahí empezamos para poder regular lo demás. Si tú controla al de la oposición y deja mano libre al Poder Ejecutivo, a quien sea que tenga el Poder Ejecutivo en el momento, entonces tú estás cometiendo un acto de discriminación que lo condena el artículo 39 de la Constitución de la República. Pero entonces, en términos de tiempo, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué ya la Junta dio su calendario? Los procesos electorales del 2013 están prácticamente encima de nosotros. ¿Cuándo se puede tener este... No, porque el calendario plantea que campaña abierta para los procesos internos es a partir de julio, si mal no... Primero de julio. Pero eso viene precedido de una serie de actividades administrativas y de plazos legales en la Junta Central. Bueno, lo que pasa es que lo que está limitado son las campañas públicas, las estadas de Colay, los actos al aire libre, pero tú no puedes limitar los actos en bajo techo. Pero eso es un componente de todo lo que se está discutiendo en esta reforma. Entonces, ¿hasta cuándo se piensa discutir esta reforma sin llegar a una conclusión? No, ya tenemos que terminar lo antes posible, porque si no, no va a haber tiempo para montar la elección. Precisamente. Eso es así. Entonces, sería... Es que son temas que implican llegar a tomar, a hacer consenso, tener todo lo que es la participación de los partidos, la Junta. ¿Pero hay posibilidad real de que se apruebe en esta legislatura? Sí, claro que sí. Claro que sí. O sea, que en diciembre tendremos, por lo menos... Por lo menos... ¿Saldría del Senado a la Cámara de Diputados? Yo creo que antes de terminar esta legislatura, que termina 12, 13 de enero, debemos concluir con ese tema. Senador, pero hay una cosa que yo no... Como que no me cuadra aquí. Usted dice que hay una comisión bicameral. Sí, sin mal no recuerdo la comisión bicameral. Pero el diputado que está aquí es el presidente de la comisión en la Cámara de Diputados, y él dice... Estamos esperando que salga de ahí. Es decir, como que... No entiendo. No, porque bien... ¿Quién está representando de los diputados? Ricardo es el presidente del Senado. No, no, pero por los diputados. No, 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 no recuerdo. ¿No recuerda? No, no recuerdo. No recuerdo. Y probablemente esté equivocado y no es una comisión bicameral, porque también puede ser. Pero usted es dos metidos como en el mismo edificio. Como que es como imposible que no se... No, pero tantas cosas. Pero venga acá. De todas maneras, creo que el proyecto termina ya. Es el presidente de los temas electorales en la Cámara de Diputados. Es decir, me imagino que sea una comisión bicameral mínimamente debe estar ahí. El proyecto de presupuesto se aprobó. ¿O está en...? El proyecto de presupuesto está en una comisión bicameral. Entró por la Cámara de Diputados. Ok. Y actualmente estamos discutiendo unos artículos que para nosotros tienen... ¿Usted parte de esa comisión? Sí. Nosotros planteamos recientemente... El artículo 41 del proyecto plantea que el Poder Ejecutivo, que tiene más de 100 mil millones de pesos de presupuesto, puede hacer cambios presupuestarios de un capítulo a otro sin autorización del Congreso. Combinado con el artículo 58, si mal no recuerdo, que modifica la ley 176.07 de los ayuntamientos, que es una ley orgánica, para que los ayuntamientos reducir los montos de inversión de capital y aumentar la cantidad de invertir en nómina. Gastos corrientes. En nómina, sí. Lo que quiere decir que si el Poder Ejecutivo anda detrás de perseguir el partido de gobierno, de perseguir 20, 25 alcaldes o más que se han denunciado del PLD, combinado con estos dos artículos, hay algo que no me cuadra. Sobre todo, que una ley ordinaria, artículo 112 de la Constitución, no puede modificar una ley orgánica como lo es la de los ayuntamientos. Pero también... Hay muchos alcaldes que veo que están dando el cruce y parece que eso no ha sido necesario modificar esa ley. Ajá, no ha sido necesario. Claro, porque... Ah, porque lo están dando así de buena buena. Porque hay muchos que están... Tanto que condenamos en el pasado acciones de esta naturaleza y ahora lo celebramos, lo aplaudimos. O sea, esos son cazando alcaldes, la dificultad que tienen en las comunidades y el gobierno en lugar de ayudarlos lo que hace es intercambio. Ahora... Te pasas para acá y nosotros te damos... Hay que tener cuidado también con eso porque eso pudiera tener connotaciones que ya hay un referente. En el caso de Brasil, a Dilma Rousseff la destituyeron por eso, porque utilizó fondos de una cuenta hacia otra de inversión del Estado, pero como estaba prohibido en esa ley de presupuesto, la destituyeron. Ellos quieren modificar la ley de los ayuntamientos, que es una ley orgánica y necesita mayoría calificada, con la aprobación de una ley ordinaria que se aprueba con mayorías simples. Y eso no puede ser. Eso es violatorio a la Constitución de la República. Senador, usted ha usado el término de cacería. Están cazando alcalde. Pero venga acá. ¿Y quién se va para el partido de gobierno así por así? Pero todos nos conocemos. Inclusive lo denunció un periodista y dijo que era de 20 o 25 que próximamente iban a dar el paso. ¿Y qué periodista? La pregunta que quiero hacerle es la siguiente. Comunicador. Ayer decía Danilo Díaz acá, del Partido de la Liberación Dominicana, que como que eso no le estaba dando resultados, y citaba algunos casos, por ejemplo, alcaldes que se han ido, pero que al final no están marcando, que no le están dando. ¿Cuál es la percepción o cuáles son las mediciones políticas que tiene la fuerza del pueblo con respecto a estos cambios? Porque... Perci, una cosa es que no le dé resultados, porque se le va a armar un lío internamente en su partido con lo que están aspirando a esas posiciones, y otra cosa es que lo están haciendo. Independientemente de que los resultados no sean lo que ellos están esperando como en efecto, pero lo están haciendo, y lo condenable es que lo están haciendo. O sea, un alcalde que ganó por el PLD, el alcalde de mi municipio, el alcalde de un distrito de allá, y de buenas a primeras, sin tener ningún arraigo, sin tener ninguna relación, pasan al PRM. Y eso es así por así. Pero tú, no se puede, oye esto, Dionísio, no se puede tampoco tapar el sol con un dedo. Todo el mundo sabe que las elecciones están en... es el 18 de febrero de 2024. Un alcalde de un partido pequeño o de un partido que no tenga lo suficientemente fortalecido, el partido reformista, el PLD, en el caso también de otras fuerzas que en esa... se calcula, bueno, yo no poder reelegirme, porque si no tengo un partido fuerte, yo tengo que irme hacia un partido poderoso, o se va para el PLD, o se va para el PLD. No, pero es del PLD que están saliendo. Sí. Es lo contrario, es del PLD que están saliendo. no, no, es para el partido de gobierno que están saliendo. ¿En qué quedó la investigación que ustedes pidieron en la Junta Central Electoral? ¿Cuál de ellas? Se pidió una investigación respecto al tema municipal. Sobre el cruce de los alcaldes. Ah, no, no hemos tenido respuesta con relación a ese tema. O sea, se quedó en el aire. No, ¿Ustedes han preguntado a la Junta? Claro que sí, el vocero ha estado, el delegado ha estado detrás de eso, porque es muy evidente lo que está sucediendo. Es muy evidente. ¿Se están yendo muchos alcaldes de la fuerza del pueblo? No, no, de donde más se están yendo es del PLD. ¿A usted qué le preocupa a ustedes? No, pero que no es que no preocupe, la acción es lo que está sucediendo. O sea, esa cacería. ¿Cuál sería la solución? Bueno, no, el hecho es que lo está haciendo el partido de gobierno y yo digo que estas acciones del presupuesto, esas dos combinaciones, de esos dos articulados del presupuesto es precisamente para continuar y para hacer eso. mano libre al Poder Ejecutivo para que puedan hacer cambios sin pasarlo por el Congreso y mano libre a los ayuntamientos para que puedan contratar personas. Eso está claro que se presta para eso. ¿Y no sería más apropiado asignarle directamente los fondos a los ayuntamientos en el presupuesto nacional? No, porque de la forma que lo tengo yo te controlo a ti, así no. Tú tienes mano libre si directamente está asignado a ti, así no. Como el resultado es asignármelo yo. Pero en este caso no es que estén asignados directos, en este caso... La ley dispone un porcentaje a los ayuntamientos. Oye, no, porque ese porcentaje, los porcentajes no se cumplen nunca y ahí tenemos que ser conscientes, pasan de 100 los porcentajes. Sí, pero independientemente de los porcentajes, la pregunta es si se le entrega directo a los ayuntamientos o si eso pasa por la Liga. No, porque cuando el Poder Ejecutivo tiene el dinero y tiene la capacidad de hacer las transferencias libremente y qué importa que pase por la Liga porque quien está ahí también es la persona. Pero es lo mismo, al final, si es el presupuesto nacional directo a los ayuntamientos no pasa por el presidente. no, Laura, si yo te asigno un presupuesto desde el principio y yo no tengo control, la diferencia es que yo haga acuerdo contigo porque no es a todos. Si es a través de la Liga, y es por ley tabla rasa para todo el mundo. Si es me da la ganaria o según a mí mi interés, yo pongo de acuerdo contigo, me pongo de acuerdo con Percio dependiendo a los acuerdos que lleguemos. Así es lo mismo. no es lo mismo. En la discusión de ese presupuesto, ¿pudiera el Senado o esa comisión bicameral pudiera aumentar los fondos de la Junta Central Electoral que está solicitando precisamente un incremento para los procesos que se le avecinen? Mira, la verdad es que modificar el presupuesto se hace más difícil que modificar la constitución en el Congreso. Normalmente lo que se hace es llegar a un entendimiento y que el Poder Ejecutivo envíe una adenda. Combinado, normalmente se producen en el Congreso los cambios, se llega a acuerdo con los técnicos del gobierno, si lo aceptan entonces desde el Poder Ejecutivo se envía una adenda porque si la modificación la hace el Congreso necesita de mayorías calificadas y es muy difícil obtener esa mayoría calificada. le preocupan a la fuerza del pueblo en ese presupuesto que le llame la atención. Mira, nosotros hemos visto los desgloses por provincia. Por ejemplo, la provincia de Pedernales tiene todo un proyecto que se ha anunciado de miles de millones de pesos y en su presupuesto tiene 383 millones de pesos de los cuales hay 363 a la carretera que tampoco da para nada. O sea, y así está provincia por provincia cuando tú la buscas no tiene presupuesto al contrario a la mayoría le han reducido su presupuesto. Han anunciado ¿Pero eso que Pedernales no lo están haciendo en base a un fideicomiso? ¿Pero de dónde va a asignar el gobierno el dinero si no lo tiene en el presupuesto? Se supone que un fideicomiso busca dinero en el sector privado y se crean unos fondos. En el sector privado a mí lo que me ha dicho es que el gobierno debe asignar yo le he preguntado 20 veces y no me han podido dar la explicación. Que estén tranquilos que para Pedernales se va a asignar ok, pero Pedernales ese es un caso pero son una cantidad de provincias han anunciado 13 UAS 13 UAS 3 extensiones de la UAS y a las que le han asignado recursos le han asignado 250 millones de pesos. El aumento el incremento al presupuesto del poder ejecutivo en obras públicas el presupuesto de obras públicas se está ejecutando menos del 50% el 50% de su presupuesto yo no entiendo como es que entonces le están asignando más presupuesto si el año que está concluyendo no ha ejecutado alrededor del 60% de su presupuesto. Entonces esos son de los temas que a nosotros nos gustaría que vaya a los funcionarios a explicar educación que es el 4% de la educación pero recientemente estaban buscando sacar 4 mil millones de pesos para mandarlo básicamente a publicidad del poder ejecutivo. Entonces nos gustaría que el ministro de educación vaya a explicar esa partida que tienen asignada. Jochi Vicente estuvo recientemente en el congreso ¿no fue usted? Sí, Jochi Vicente ¿y no le satisfizo las explicaciones que dio sobre el asunto del manejo del presupuesto? No, claro que no porque lo que van es a justificar lo que está ahí claro que no bajo ninguna circunstancia porque es que el presupuesto ellos no lo han ejecutado para entonces poder justificar el aumento de las partidas para luego entonces hacer transferencias. ¿Pero hay un tranque con el presupuesto o eso está fluyendo no hay un tranque porque ellos tienen mayoría para pasarlo ellos tienen la mayoría para pasarlo lo que pasa es que hay unos temas que nosotros hemos planteado que son inconstitucionales como los que yo le decía y ellos en la última reunión decidieron hacer una consulta después que habían tratado de justificar eso con relación a ese tema. Senador, antes de que usted se vaya como el tiempo se nos está terminando me gustaría que no se vaya sin contarnos y contarle al país ¿cómo se siente la crisis haitiana en la parte fronteriza por Pedernales siendo usted uno de los puntos de Inmanza? Mira, el tema haitiano cada vez que hay una situación como la que ha prolongado desde la muerte del presidente el único país que matan al presidente en su alcoba y no hay ninguna explicación ni nada presiona mucho a toda la frontera o sea es una presión permanente de entrada porque es una frontera virtual es una frontera que la gente dice cierren esa puerta y no se está refiriendo a 10 metros de puerta en 4 o 5 lugares 4 lugares que tenemos ¿y qué tan efectiva es la seguridad militar ahí? la seguridad militar la seguridad militar ha aumentado bastante sin embargo no es lo suficiente no tienen los equipos por más que se ha anunciado no cuentan con la tecnología y además muchas veces los envían por ahí a pasar vicisitudes un militar en la frontera pasando de todo cualquiera que le ofrezca 50 pesos para pasar imagínese usted entonces eso no se ha detenido ¿y el turismo de Pedernales? bueno nosotros para el turismo de Pedernales que es un tema que ha venido encreciendo permanentemente al paso con las inversiones locales necesitamos que se haga lo que se ha planteado hacer a pesar de que nosotros le dijimos que esta administración debía reunirse con el clúster de Pedernales ver la infraestructura que existe con los inversionistas locales y ver cómo apoyarlo cómo ayudarlo y eso nunca se hizo ¿no se han reunido todavía? o sea nosotros lo planteamos en la primera visita que hizo el presidente Luis Abinadera ya a él le gustó la idea formó una comisión pero como la mayoría de las comisiones en eso quedó nunca se reunió ni mucho menos no conozco de que se haya hecho ningún tipo de acción que vaya directamente que está a cargo de... Simón Freud está en el proyecto macro en lo macro está trabajando con eso el aeropuerto ¿pero fue más parte de que pudieras reunirse? no, pero es una decisión del presidente una decisión del presidente y el presidente formó una comisión puso al ministro de turismo a presidirla y nunca se hizo o sea yo creo mucho en esa parte porque en Pedernales tenemos muchos años y hay más de 400 habitaciones en pequeños hoteles y si se reúnen con esos inversionistas los ayudan los apoyan técnicamente puede mejorar la calidad y puede haber un mejor servicio pero eso no se ha hecho o sea seguimos lo mismo esperando que se hagan los proyectos macro y en eso estamos pero se anunció una escuela de turismo en el hotel cuero cuya en Barahona bien ¿eso no es parte de ese apoyo? no, claro que no es que Pedernales y Barahona Pedernales está de manera muy difícil a ciento y pico de kilómetros en carretera que es muy difícil los jóvenes que estudian estudian pasando muchas vicisitudes hay que crear las condiciones allá en Pedernales ¿y no se ha instalado InfoTed allá? sí, está InfoTed está dando cursos técnicos de turismo sí, pero es que lo que yo estoy planteando es otra cosa eso está muy bien y lo hemos hablado muchas veces hay que ir preparando al recurso humano para lo que viene pero yo estoy hablando de apoyo financiero apoyo técnico asesoría a los que han hecho la inversión que está allá para que puedan dar un mejor servicio inclusive crecer bueno, muchísimas gracias Adioni señores, despedimos a Adioni Sánchez senador de la provincia Pedernales por el partido Fuerza del Pueblo de esta forma llegamos también al final de esta entrega gracias por la sintonía nos vemos mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!